¡Hola, Zuko! ¡Sandy! ¡Wow! ¡Te ves increíble! ¡Yo! ¡Wow! ¡Sandy! ¿Qué te hicieron? ¡Te ves tan corriente! ¡Como... ¡Como Rizzo! ¡No! ¿Quieres repetir lo que acabas de decir? Yo no pierdo mi tiempo con gente como tú. Mis papás me están esperando. ¡Vámonos, Keniqui! ¿Acaso le estás dando órdenes a mi novio? ¡Ay, no! ¡No quiero salir en las fotos con el ojo morado! ¡No! ¡Mamá! ¡Esa es mi novia! ¡Que no se te olvide! ¿Qué te pasa, Dani? ¡Estás pálido! De mis pies están temblando Y ahora pierdo el control Tu poder Me está ganando Y electrocutando ¡Electrocutando! Si quieres estar Tú conmigo, amor Me tienes que reconquistar Debes ganar Todo mi corazón Ya no me puedes fallar 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 Ya te voy a comisar ¡Eres que quiero yo! ¡Eres que quiero yo! Tú, uu, uu, bebé, a ti quiero yo, quiero ser, quiero yo Tú, uu, uu, bebé, a ti quiero yo, quiero ser, quiero yo Tú, uu, uu, quiero a ti, a ti, y solo a ti Si tú quieres efecto, yo no puedes mostrar No me creo ese cuento, déjalo Si quieres estar, tú conmigo amor Conmigo amor, debes recapacitar Te enseñas, todo mi amor Para poderte aceptar Tú, uu, uu, bebé, a ti quiero yo, tú, uu, uu, bebé, a ti quiero yo Tú, uu, uu, quiero a ti, a ti, y solo a ti Eres quien quiero yo, eres quien quiero yo, uu, uu, bebé, a ti, a ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.